Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar otra vez en contacto con la Universidad Mexicana. Vamos a intentar abarcar sobre el tema feminismos africanos y afrofeminismos. Y vamos a comenzar justamente por lo contrario. Vamos a comenzar definiendo, porque bueno, todavía hay alguna discusión, sobre el feminismo y cómo se relaciona con el afrofeminismo. Vamos a hablar de definición, evolución, agendas. El afrofeminismo como feminismo negro, ¿no? Como feminismo de, ya vamos a verlas de diferencias, vamos a hablar de la negritud, del panafricanismo, la diáspora en Estados Unidos, Caribe, Latinoamérica y exilio europeo. Y finalmente sí, vamos a hablar de los feminismos africanos. Y vamos a hablar del debate y de la lucha, ¿no? La teoría, el debate académico y la lucha, la militancia, en todo sentido en realidad. Vamos a ver. Entonces, si partimos que el feminismo es un conjunto de movimientos sociales, políticos e ideológicos que pretenden definir y establecer la igualdad política, económica, personal y social de los sexos. Pensamos también que en el afrofeminismo, en los feminismos negros, esta definición es totalmente válida. Lo que pasa es que en este caso vamos a tomar otros elementos para definir esa lucha y esa teoría. Entonces, decimos que en la teoría se intenta comprender la naturaleza de la desigualdad de los sexos examinando los roles sociales, es decir, el género. Digo, perdón que esto pueda ser un poco repetitivo, pero es que en estos momentos de la posverdad es necesario saber que estemos en la misma página. Entonces, decíamos que en la teoría feminista intenta comprender la naturaleza de la desigualdad de los sexos examinando los mandatos sociales, es decir, el género y la experiencia vivida por las mujeres. El feminismo ha desarrollado teorías en una variedad de disciplinas para responder a las cuestiones que implica el género. Y hay estas tres grandes escuelas del pensamiento feminista, liberal, socialista y radical. Y en la práctica, ¿qué es? Definamos entonces, ¿qué decimos de la práctica feminista? Es la lucha individual y colectiva. Debemos saber que en los feminismos africanos y en los afrofeminismos también ha habido de ambas, ¿no? Y hay una primera ola, desde protofeministas, pero realmente no alcanzaba el tiempo para abarcarlos. Digamos que desde mediados del siglo XIX hay un feminismo liberal, igualdad política y jurídica a través de reformas, dentro de un marco democrático liberal. Movimientos de clases proletarias, de base laboral, feminismo socialista y marxista basado en la teoría de las luchas de clases. Y aquí hay una trampa para las mujeres africanas o afrodescendientes, y es que se invisibiliza su identidad étnica. Aparte de eso, hay otra trampa, y es que se intenta asimilar la lucha feminista con la lucha de clases. Hay, por supuesto, una gran interseccionalidad, pero no es lo mismo. En una segunda ola, desde los años 60, el feminismo radical empieza a aparecer y a pedir y a exigir un reordenamiento integral de la sociedad, no solamente del sufragio, de los derechos civiles, sino de los derechos sexuales y reproductivos para eliminar la supremacía masculina. En este momento es donde se incorpora a las afrofeministas, pero con una poca perspectiva justamente de su doble opresión. Para esto vamos a esperar a una tercera ola, desde finales del siglo XX, donde emerge un feminismo interseccional con ejes de opresión articulados. Y aquí sí vamos a tener las nuevas ramas, como el ecofeminismo, lesbofeminismo, feminismo gitano indígena, y por supuesto el afrofeminismo. Y la cuarta ola, que todos sabemos, que se basa en tecnología, en manifestaciones y campañas multitudinarias, en las que también las afrofeministas y los feminismos africanos se han visto envueltas. Y vamos a ver qué es el feminismo negro, porque claro, si yo digo feminismo africano, ya vamos a ver que África es muy diversa. Pero necesito sí o sí definir qué es un feminismo negro, en qué consiste, cuál es su debate teórico y político, sus exigencias políticas. Y entonces aquí ven, se construye el debate teórico y político, se desarrolla epistemologías y prácticas políticas propias, en donde el tema fundamental es la interseccionalidad del sexo, la clase, la raza, en primer lugar, debiera haber puesto, y la sexualidad. Los temas, por supuesto, capitalismo, colonialismo, neocolonialismo, migración, maternidad, que es muy importante para las feministas, las afrofeministas y las feministas africanas, y sexualidad. Vamos a ver esta resistencia afrofeminista, cómo se va pergeñando, cómo se va encauzando, cómo se va organizando, y también tomando auge, desapareciendo, por motivos políticos, muchas veces, la gran mayoría de las veces. Y este paseo que vamos a dar hoy por los afrofeminismos y los feminismos africanos, responde a este listado que estoy poniendo aquí. Le he puesto resistencia afrofeminista, porque en realidad hay una lucha, desde luego, pero lo destacable es la gran resistencia de las afrofeministas. Entonces vamos a comenzar con el feminismo negro, y vamos a comenzar con que las mujeres africanas y afrodescendientes se dan cuenta de que son negras, y eso va a ser en el contacto con el Caribe, bueno, ya lo vamos a ver, y con Europa. Tendremos los afrofeminismos de la diáspora, porque han estado en todos lados, aquí solamente voy a mencionar el feminismo de la diáspora de Estados Unidos, el latinoamericano, muy brevemente, el caribeño, y por supuesto el del exilio europeo. Y finalmente vamos a tener, vamos a abordar los feminismos africanos en su base teórica, y en su dimensión cotidiana también. Y vamos a ver, empecemos con la negritud. Todo el mundo, cuando hablamos de negritud, pensamos en Sengor, por ejemplo, en Emeser, en todos los grandes de la revista l'étudiant noire, o el orfeo negro. Pero tenemos aquí que una martiniquense, Paulette Nardal, que junto con su hermana, que no sabemos si es Jeanne o Jane, viaja a París, donde es la primera afrocaribeña que ingresa a la Sorbona y se diploma en la Sorbona. Es también la primera periodista negra y se integra a la Depeche africaine, que es una revista panafricanista, porque ya después del colonialismo a ultranza del siglo XIX, ya empiezan a ir los hijos e hijas, en este caso, de familias burguesas o más privilegiadas, empiezan a ir a las metrópolis y ahí se van a juntar y va a ser un fermento, un fermento intelectual y un fermento de militancia. Paulette Nardal funda dos salones literarios panafricanistas increíbles, se acuerdan de la Salonière que fueron justamente proto-feministas y que dieron lugar a que en sus salones se pergeñara la revolución francesa, el enciclopedismo, etcétera, etcétera. Pues Paulette Nardal funda salones literarios y ella como habla francés, es un idioma materno, pero ella estudia inglés, con lo cual en su salón de París va a acoger a intelectuales del relacimiento de Harlem y de la negritud, ahí va a entablar amistad con los grandes, ¿no? Y co-funda en 1931, es decir, cuatro años antes que Le Chidien Noir, co-funda la revista del mundo negro que es en inglés y en francés. Extrañamente, bueno, no tan extrañamente, esto lo vamos a ver a lo largo de la charla de hoy, las mujeres son las que tienen de pronto las ideas, las que las desarrollan y los que toman los créditos son los hombres y entonces tenemos que un orfeo negro no tiene ninguna mujer entre sus páginas, cosa que es terrible. Y en 1945 funda el Rassemblement Féminin, la unión femenina que persigue justamente el empoderamiento femenino. Tiene una vida hermosa, muy desgarradora por un lado, recomiendo a las y los interesados que la busquen, la sigan e indaguen sobre ella. Y vamos a ver en Estados Unidos y aquí he tomado unos antecedentes para que luego ustedes continúen la búsqueda. Las mujeres no blancas allá dicen no blancas pero en realidad no blancas también serían nativoamericanas o asiáticas pero bueno nos estamos refiriendo a mujeres negras o afrodescendientes. Fíjense que en agosto de 1895 se conviene la primera conferencia nacional de mujeres de color de América con representantes de 42 clubes de mujeres negras provenientes de 14 estados es decir que antes de 1895 ya estaban absolutamente organizadas las mujeres eso vamos a ver no es nuevo dentro de la cultura africana las mujeres saben organizarse se organizan en distintas actividades menos menos de un año después se llama o se realiza la primera convención anual de la federación nacional de mujeres afroamericanas fíjense ya empezamos a organizarnos en el siglo a finales del siglo 19 y cuál es la la agenda desde luego es anti esclavista porque aunque formalmente se hubiera prohibido la esclavitud bueno todo lo que nos dicen de la guerra civil de Estados Unidos en los hechos en la realidad cotidiana la esclavitud continuaba ya no quiero decirles los linchamientos y por supuesto piden el sufragio femenino por supuesto con la segregación esto tardará muchísimo tiempo si para las mujeres blancas tardó imagínense para las mujeres afrodescendientes recordar aquí que el movimiento de Niágara que es concebido como el movimiento pionero negro se conviene en 1905 es decir 10 años después de que las mujeres ya se habían reunido y aquí tenemos a una gran pionera hermosa Journey Truth que es una de las grandes bueno hay muchísimas realmente he tenido que tomar dos o tres imágenes pero he querido eso mostrar las imágenes ya las mujeres estaban escribiendo ya se estaban organizando ya estaban pensando ya estaban actuando hagamos un super salto y vamos a Zora Neale Hurston que nace en 1891 y es una escritora cineasta antropóloga del renacimiento de Hall muy criticada de alguna forma porque ella insistía en la identidad africana y eso en ese momento se decodificaba como una forma reaccionaria de ver de estigmatizar a las personas afrodescendientes estuvo mucho tiempo olvidada hasta que de pronto se la rescata del olvido y en estos momentos hace ya unos 30 años se está dando el festival Zora que es de artes humanidades feminismo por supuesto afrofeminismo por supuesto no podía dejar de mencionar a Angela Davis que nace en el 44 es una feminista radical activista de izquierda miembro de las panteras negras y activista en muchas causas y aquí hay otra digamos trampa de distracción de las afrofeministas en otras causas eso nos resta por supuesto el valor de sus aportes estoy nombrando a dos entre cientos desde luego pero las afrofeministas han estado muy distraídas de su propia agenda no es de extrañar porque en estos momentos también tenemos trampas no tentaciones que nos desvían del mandato feminista seguimos rápidamente cómo se da el afrofeminismo en latinoamérica y caribe en los dos lugares la diáspora esa añoranza la madre áfrica que si teníamos en eeuu y de pronto quizá también en afrofeminismo en la comunidad afro británica de pronto no en américa latina y en caribe se piensa la tierra como un territorio propio y eso va a dar que las afrofeministas en estos momentos se integren plenamente apasionadamente a la defensa de la tierra y de un anticolonialismo que veíamos por ejemplo en la negritud que veíamos por ejemplo en el renacimiento de Harlem en el panafricanismo por supuesto vamos a ir al antiimperialismo y sobre todo al descolonialismo es decir somos pueblos soberanos hay pautas culturales que no son nuestras hay estructuras económicas que nos perjudican y que deben ser desmanteladas y también a nivel debate teórico se pasa de la noción de nación a la noción de pueblo y los afrofeminismos de Latinoamérica y Caribe emergen con mayor fuerza a finales del siglo XX conjuntamente con esta tercera ola que estábamos hablando con el indigenismo con los derechos de los pueblos indígenas las personas que conocen mi trayectoria saben que he vivido en Haití y también he ido a trabajar después del terremoto del 2010 el Caribe ustedes saben que es absolutamente diverso en cultura en lenguas en tradiciones y por supuesto en historias pero sí me gustaría detenerme en Haití ¿por qué? no solamente porque es lo que más conozco sino también porque es una historia muy paradigmática de resistencia y entonces tenemos que fíjense que cuando viene la ocupación de Estados Unidos Haití las mujeres se organizan ya entonces y fundan la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz en 1926 y luego ya no solamente tienen el mandato resistir a la ocupación estadounidense sino que ya desde el 34 empiezan a buscar y a luchar por los derechos civiles y es así que en 1944 esta Liga Femenina de Acción Social consigue el derecho a ser votadas que curiosamente es anterior al derecho a votar y aquí miren qué maravillosas las pioneras de este comité de la Liga Femenina de Acción Social tengo que decir que reconozco apellidos de gente conocida y para mí es muy muy emocionante pensando en esos qué valentía debían tener estas mujeres hacemos un salto porque por supuesto la dictadura de Papadoc fue terrible con las feministas vamos hasta en 1986 cuando cae Duvalier y las lideresas feministas después de haber abrevado por cierto en México muchas haber abrevado en otros países de las ideas de la expertise etcétera regresan a Haití y en el 86 fundan Solidarité Fama Haitiana la famosa SOFA y consiguen que en el 94 se cree el Ministerio de las Mujeres y de los Derechos de las Mujeres fíjense qué increíble porque nosotros aquí en Argentina en estos momentos nos están relacionando con las diversidades no, no en Haití en el 94 ya lo tenía muy claro y esta agrupación y bueno eran muchas agrupaciones el que haya estado en Haití sabe los gregarios que son y la capacidad de organización comunal comunitaria que tienen sin embargo bueno está la organización paraguas digamos que es la SOFA que traza un plan que va desde el 2009 al 2016 de lucha contra las violencias realmente es increíble que lo hayan hecho y que hayan seguido porque en el 2010 el terremoto ese terrible de enero descabeza el movimiento feminista haitiano mueren todas las lideresas quedaron otras locales pero aún así resurge el SOFA y siguen el slogan de SOFA es justamente la lucha de las mujeres es la lucha de todo el pueblo se acuerdan cuando en el marxismo nos decían bueno no primero tiene que ser la igualdad de clases la lucha de clases y luego ya veremos casi por decantación natural vendrá la igualdad con las mujeres y nunca pasó desde luego sin embargo las feministas haitianas lo tenían muy claro y bueno hablar de afrofeminismos en la diáspora de América Latina es imposible porque están en todos lados están en Centroamérica por supuesto que hay en México las garífunas de Guatemala de Nicaragua de Panamá las afro-ecoatorianas en Esmeraldas hay en Bolivia hay en absolutamente todos lados mujeres afrodescendientes y son mujeres que son mujeres que están en lucha y están en resistencia constante entre otras razones porque son mujeres que tienen una triple opresión ser mujer por empezar y aquí lo tienen muy claro primero son mujeres primero la opresión de la mujer luego la opresión de la raza y luego la opresión de la clase muy curioso y aquí les he dejado un enlace sobre la resistencia política feminista de las mujeres negras afro-ecuatorianas en Esmeraldas en Asuntos del Sur por si alguien quiere ahondar un poquito está muy muy bien en el exilio europeo también de pronto se complica ¿por qué? porque varía considerablemente según el país de acogida y entonces hablamos de un afro-feminismo alemán o afro-feminismo británico etcétera entre los componentes de esas organizaciones de esas voces hay también gente caribeña entonces se diluye mucho más ¿no? ha sido mucho menos visible siempre que el afro-feminismo en Estados Unidos y recoge campañas globales ¿no? como Black Lives Matter y yo tengo que decir que hablando con una amiga africana por supuesto es solo representativo de su opinión personal pero creo que hay que escuchar todas las opiniones no se sienten muy identificadas con el afro-feminismo en el exilio europeo por ejemplo me comentaba que había una afro-feminista alemana quien reivindicaba su pelo y para esta persona que es camerunesa donde también viví eso no tiene para ella ninguna significación y ninguna importancia prácticamente porque bueno están con temas de no tienen agua potable están con problemas de guerras de hambrunas etcétera etcétera de todos modos desde el exilio europeo de las africanas han surgido recursos teóricos y recursos de redes comunitarias que no son nada desdeñables para el avance de los afro-feminismos y aquí les he puesto unas tres obras para quienes quieran ahondar en el tema hay una antología de feminismos negros que está en español en castellano es de mercedes jaffardo la editora y está bueno entre otras journey truth que hemos hablado bueno angela davis davis también etcétera en inglés tenemos to exist is to resist existir es resistir con las editoras a kugo m yulu que es nigeriana y francesca sobal se puede también ver en internet white women listen escuchen mujeres blancas el feminismo negro y los límites de la sororidad de hazel carvey es una presentación que pueden ver creo que en isu y ahora sí vamos a los feminismos africanos me van a disculpar pero voy a contar una anécdota que siempre cuento porque para mí es lo más significativo para ver la mirada del no africano al africano se dice que un antropólogo europeo reúne a un hombre de la sabana a uno de la jungla y a otra de las montañas y lo lleva a una altura a lo lejos ven un conjunto de elefantes abrevando en río y le pregunta al hombre de la montaña ¿qué ves a lo lejos? y el hombre de la montaña le dice veo un conjunto de elefantes lo llama al hombre de la sabana ¿qué ves? y el hombre de la sabana le dice veo un conjunto de elefantes una manada de elefantes tal es el macho más importante tiene tantas crías etcétera etcétera hace una excelente descripción de lo que ve detallada y le dice al hombre de la jungla ¿qué ves? el hombre de la jungla dice veo moscas y efectivamente los no africanos vemos moscas donde hay toda una vida bullente toda una vida diversa mi idea es que después de esta charla ustedes tengan una cierta perspectiva África África es un continente enorme como todos sabemos pero tiene 56 países cuyas fronteras han sido delineadas y redefinidas una y otra vez por los distintos poderes coloniales para el lado de la derecha de la pantalla ustedes ven las etnias que por supuesto no corresponden en absoluto a la división que hicieron los poderes coloniales fíjense lo variado que es los grupos de lenguas y por supuesto cada lengua tiene que ver con una comunidad y con una cultura diferente entonces eso es lo primero que hay que visualizar y lo mismo pasa con las mujeres entonces ya lo que nos agrupa no es la negritud ni el grado ni el tono de la piel sino pertenecer a África y pertenecen a África hindúes blancas muchos mestizos y por supuesto una gran mayoría negra estoy hablando siempre por supuesto de África subsahariana pero dentro de África subsahariana también hay grupos diferentes como bantúes etcétera con lo cual hablar de feminismos africanos también implica hablar de una variedad enorme de teorías y de prácticas y en general porque por supuesto hay rasgos generales tenemos en un primer momento la resistencia al colonialismo por ejemplo la resistencia a la esclavitud también como habíamos visto en Estados Unidos con la diferencia que en Sudáfrica por ejemplo había esclavas blancas que eran esposas e hijas de hugonotes o las huérfanas de Rotterdam malayas indias indonesias etcétera y luego tenemos por supuesto el neocolonialismo por supuesto estamos hablando de que las feministas africanas se han sumado a la resistencia del colonialismo al neocolonialismo por supuesto a las tradiciones misóginas y estamos hablando de por ejemplo mutilación genital femenina las esclavitudes rituales a todas ellas las mujeres africanas han resuelto se han erigido en contra y han empezado a resolver en estos momentos ya la mutilación genital femenina gracias a la intervención de distintas ONGs y de individuos y de mujeres han podido llegar a acuerdos con los por ejemplo consejos de ancianos y se han prohibido por ejemplo en Kenia en Sudán en el 2003 en Acra en Gana se constituye el tribunal de las mujeres llamado sobrevivientes para el cambio y estoy tomando solo unos pocos ejemplos de esta resistencia de las mujeres otro tema las migraciones los matrimonios tradicionales exógamos las migraciones modernas ese es otro tema fundamental en estos feminismos africanos y en esta agenda para resistir a ellas para encontrar soluciones porque todas las estructuras tanto la tradicional como la colonialista como la neocolonialista tienen aspectos patriarcales en distintas esferas del quehacer humano en base a eso los feminismos africanos se erigen en contra y aquí tenemos a miles de voces de mujeres también diversas bueno aquí tendrán a Olive Schreiner una surafricana blanca la primera en hablar en contra del racismo y en contra del machismo africano blanco y así como tenemos a Nadine Gordimer también de Suráfrica que desde también la literatura y su pertenencia al Congreso Nacional Africano han permitido la liberación de la conquista de derechos de las mujeres y la liberación de su pueblo son mujeres desde el arte por eso pongo miles de mujeres aquí están las Griot aquí está Calisbeyala de Camerún aquí está desde el exilio Marín Diaye y sobre el debate hay muchas corrientes muchas teorías y cada una hablará de un aspecto de la agenda o del debate de las mujeres aquí he hecho un listado de los feminismos del África Occidental y entonces tenemos ya lo vamos a abordar cada uno mujerismo tiguanismo negofeminismo maternismo hembrismo y otras teorías para el que esté interesada aquí he puesto un enlace de Naomi Inquila que es conceptualizando los feminismos en África ¿Qué es el mujerismo? El mujerismo lo inventa Alice Walker en su obra Coming Apart en el 79 estamos hablando de Estados Unidos e incorpora al debate de feminista o afrofeminista Kimberly Crenshaw que también es de Estados Unidos pero que sin embargo los feminismos africanos especialmente en Nigeria lo toman lo absorben lo hacen propio y el punto crítico de la interseccionalidad según ellas no es la cultura sino los mandatos de género es decir los mandatos sobre las interacciones de las mujeres con la realidad algo que sí nace en África es el tiguanismo que es la transformación social en África incluyendo a las mujeres y lo promueve Homolara o un dipe Leslie nigeriana que nace en 1940 y murió en el 2019 como todo afrofeminismo o la gran mayoría de los afrofeminismos resiste al feminismo occidental esa es la característica común se resiente el feminismo occidental porque dice que deja fuera la problemática de las mujeres africanas o de las mujeres negras alguna gente ha dicho bueno de la misma forma que el feminismo los afrofeminismos no brindan soluciones para nuestro el feminismo blanco hay un lazo de solidaridad pero los mandatos necesariamente o las agendas perdón tienen necesariamente tienen que diferir en estos momentos se enfoca en las mujeres africanas y abreva del feminismo indígena que ha existido en áfrica porque es cierto que en muchas comunidades africanas había rasgos matriarcales antes de la colonia eso también es un tema que habría que ahondar muchísimo cree en la inclusión y la participación de las mujeres en la transformación sociopolítica del continente africano reflexiona sobre el cuerpo de la mujer y esto es bien importante su persona nación y sociedad así como en la manera en que éstas operan dentro de las jerarquías económicas la mujer en tanto que con posibilidades de explotación sexual en su papel de reproductora bien interesante esta propuesta en sexto lugar reflexiona sobre la identidad individual y colectiva por ejemplo la religión la clase y el estado civil en este sentido tenemos que pensar que África antes del colonialismo era absolutamente colectiva por decirles un ejemplo en la parte del este de Camerún en la parte Bamún el único que podía decir yo era el sultán si alguien decía yo alguien que no fuera el sultán decía yo hablaba desde su persona podía ser condenado a muerte y esto que no suena tan terrible obedece por supuesto a la necesidad de una cohesión colectiva y comunitaria muy grande luego viene el individualismo del colonialista y luego tendrá que haber una resolución y esa resolución es en lo que ahonda Homularo o Gumbipe y por último reconoce la multiplicidad de factores identidades en África así como las individualidades que confluyen e interactúan en forma contradictoria seguimos esto es algo bueno yo lo hubiera puesto en otros pero pareció curioso porque también enfatiza una característica africana el nego feminismo de obioma naemeca nigeriana nacida en el 48 1948 y ella dice que la deconstrucción del patriarcado se va a conseguir a través de la negociación sin ego no ego para que quien ha estado en África sabe que los procesos de negociaciones son lentos y son complicados pero es una característica troncal de las culturas africanas el énfasis en la familia y la complementariedad por sobreintereses individuales y aquí empezamos un poco a resbalar a patinar porque la complementariedad también puede estar fundada en desigualdades de poder que es justamente lo que nos lleva al machismo ahí les dejo esta inquietud o este este aporte al debate de los afrofeminismos y aquí está la opción más digamos conservadora que es de otra nigeriana es el maternalismo de Catherine Obiannuyu a Cholonu una nigeriana 1951 2014 quien dice que lo troncal del afrofeminismo debiera ser la maternidad la naturaleza y la crianza a partir de ello es como se avanza en una construcción de un mundo mejor es una teoría multidimensional que implica ordenar y reordenar crear estructuras construir y reconstruir en cooperación con la madre naturaleza en todos los niveles del quehacer humano y aquí ya resbalamos totalmente patinamos totalmente cuando propone una complementariedad hombre-mujer garantía de un ecosistema equilibrado pero no describe cómo es esa complementariedad es un personaje muy interesante y la teoría refleja que troncal es la maternidad y cómo se asocia a madre África como un continente femenino y vamos a ver justamente el hembrismo de Chioma Opara también nigeriana nacida en 1951 estamos hablando por supuesto de mujeres africanas muy privilegiadas académicas en los altísimos puestos de la política de sus países y aquí lo hace muy claramente el paralelismo entre el cuerpo femenino lacerado y la nación africana mutilada por guerras pobreza enfermedad colonialismo y poscolonialismo el continente africano feminizado evoca la madre tierra la mujer tierra que por supuesto nos hace pensar en la pachamama nuestra la madre tierra una proyección abstracta del cuerpo femenino africano y hace un paralelismo también entre maternidad reproductiva y arte creativo productivo y hay otras teorías en fin pero la verdad he puesto estas dos solamente para mencionarlas y que no les sean ajenas está el feminismo del caracol de Akache de Mora Ezeibo de Nigeria quien propone reformas graduales en el avance de los derechos de las mujeres otra vez la negociación los llegar a acuerdos etcétera etcétera y luego tenemos a Werewere Likin que es camerunesa pero afincada en Cosa de Marfil es una escritora dramaturga y ella propone el misovirismo que es la aversión al hombre como solución para el avance de los derechos de las mujeres realmente el tema es amplísimo por eso he tomado algunos ejemplos y por supuesto no podía faltar el de Sudáfrica ¿por qué? porque es el más diverso y es el más comprensible para nuestro cerebro occidental por empezar es un feminismo que está alineado con el feminismo global a una la igualdad de sexo tendría que haber puesto perdón porque en estos momentos repito que se está confundiendo sexo y género la igualdad de sexo con la igualdad racial más las libertades políticas para todos los africanos y africanas y otros grupos étnicos es decir sudafricanos no blancos y por supuesto las mujeres africanas y no blancas fíjense que en 1930 se da el sufragio a las mujeres blancas en el 33 de hecho se elige la primera diputada mujer en suráfrica 33 50 años después recién se da el sufragio de las mujeres no blancas antes que eso se apunta o las luchas de las mujeres van hacia la igualdad salarial de hombres y mujeres y en los 80 se pide avances económicos avances legales por supuesto cuando llegue el apartheid el fin del apartheid en el 94 los lobbies feministas de suráfrica que normalmente estaban constituidos por mujeres blancas y no blancas es decir negras mestizas asiáticas en el sentido de hindúes o chinas hay que recordar todo el mosaico racial que es suráfrica proponen cambios enormes y se producen esos avances en la constitución en la nueva constitución y se inspiran en Zimbabue y Mozambique que les dejo se los debo para otra charla el feminismo de Zimbabue y Mozambique como sabemos Zimbabue es anglófono y Mozambique es lusófono es decir que es una antigua colonia portuguesa en donde las mujeres han estado luchando codo a codo con los hombres para las independencias que fueron tardías en todo el continente africano lusófono pero eso hizo que las mujeres fueran adquirieran un protagonismo político enorme desde el fin del apartheid el mandato feminista de liberación y democratización del país y otra vez las mujeres renunciamos muchas veces a nuestras agendas propias por la liberación y la democratización de nuestros países y hay como un equilibrio para seguir luchando contra el conservadurismo y el patriarcado como organizaciones fíjense desde cuándo en 1913 ya hay una manifestación pública contra los pases femeninos los pases o pasaportes femeninos eran justamente autorizaciones a las mujeres a circular como ustedes saben en todas las sociedades la movilidad de las mujeres ha estado fuertemente condicionada y controlada por los hombres se suponía que una mujer que no estuviera acompañada estaba en prostitución y eso ha sido no solo en Sudáfrica ha sido en todos lados entonces volviendo estos pases femeninos se hace una manifestación pública y matan a varias militantes y la historia de la lucha política de las feministas surafricanas es una historia muy sangrienta y muy desgarrada en 1948 se funda la liga del Congreso de Mujeres del Congreso Nacional Africano con el régimen se la abole porque se declara ilegal la ANC y se restablece esta liga de mujeres en el 90 esa organización es perteneciente al Partido Congreso Nacional Africano el ANC como dije y una de las grandes críticas que se le ha hecho es que en realidad era una forma de la ANC de reclutar partidarios cosa que también ocurre en otros países inclusive en la actualidad pero bueno es innegable el aporte de las mujeres de salida a los avances y a los lobbies por los derechos de las mujeres en 1958 10 años después se funda la Federación de las Mujeres Surafricanas estamos hablando plena segregación es una organización paraguas que engloba las otras agrupaciones feministas muy perseguida por el régimen por supuesto y a comienzos de los 90 las feministas surafricanas que habían estado oscilando entre que termine el apartheid y se libere y el racismo y la segregación más la desigualdad de sexos surge a comienzos de los 90 como dije la coalición nacional de mujeres donde al fin se visibiliza la necesidad de solucionar o de empezar a avanzar para la eliminación de la desigualdad entre sexos aquí también dejo un enlace para un artículo muy muy bueno con una línea de tiempo de 1905 al 2006 y los esfuerzos de las mujeres disculpe que la que la interrumpa pero ya se nos acabó el tiempo entonces no sé si quiera ir cerrando sí sí perfecto sí sí estoy cerrando de hecho de esas agrupaciones nacionales saltamos a instituciones continentales entonces tenemos el foro africano feminista que como ustedes saben ven hay una elaboración de una epistemología feminista africana derechos sexuales y reproductivos feministas poder político y económico intersección de generaciones expresión creativa feminista se empiezan a hacer redes de organizaciones estructuras y capacidades de movimientos de mujeres y se empiezan a integrar en el feminismo global y el sistema de logo y en la práctica las mujeres han sido feministas y empoderadas en todos los aspectos de la vida hemos tenido sistemas de ahorros sistemas de producción agrícola supuesto arte en todo lo que sea la vida cotidiana y finalizo con esta diapositiva que me parece muy importante ¿por qué? porque agrupa el orgullo africano con las nuevas tecnologías y esto que están viendo es la danza del junco que es una fiesta zulu que se reinstaura en su asilandia y hay un discurso de rey bueno celebración de la virginidad dicen pero hay un gran debate comunitario sobre la violencia contra las mujeres sobre el problema del VIH que por supuesto es endémico aquí si ven acá estas jóvenes dicen que Google abusa de las mujeres que Facebook que deje le piden que deje de borrar sus fotos y que tienen gran orgullo por su cultura y me imagino que Facebook las borra porque están mostrando los pechos entonces en resumen hay una tradición y una modernidad de las que las mujeres africanas están abrevando de lo positivo y resistiendo lo negativo y hasta aquí he llegado bueno pues le agradecemos muchísimo maestra por esta valiosa exponencia es un gran tema no solamente para para África sino para México también y es un honor tenerla aquí con nosotros e igual vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas una vez más maestra le agradecemos por su ponencia por responder las preguntas de mis compañeros y les cedo la palabra a la mesa muchas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes